La Biblia La Biblia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y yo creo que es eso, es la conexión entre la orquesta que tengas al frente que veas O al público Eso se siente, eso se refleja en los aplausos, en las miradas de la orquesta, en las sonrisas Entonces yo creo que la sensación nunca es la misma, la sensación cambia Pero es emocionante siempre Desde luego, desde luego que sí Y es emocionante antes de comenzar, pero es más emocionante cuando termina Cuando ves que la orquesta dice, lo hicimos y además lo hicimos bien y disfrutamos Y después volteas y ves al público que dice, wow, también disfruto Entonces la sensación es todavía mucho más emocionante y placentera Saber que por ese momento de música hiciste disfrutar no solamente a la orquesta sino también al público Una responsabilidad total porque es la primera edición de la competencia Entonces, la primera vez nunca se olvida Eso siempre va a estar en el recuerdo O sea, todo lo decimos, la primera vez nunca se olvida Y yo estoy seguro Y además yo quiero hacer, porque esa es mi responsabilidad Que nunca se olvide del primer ganador de esta competencia Por eso cae en mis hombros hacer que esta competencia Como lo que fue de la competencia grande, como comenzó Con el impulso que comenzó, hacerla al triple Y eso seguramente se hará de acuerdo a lo que yo vaya logrando en el resto de mi carrera Por eso es que, por muchas razones, yo quiero seguir escalando Y esa es una de ellas Llevar el premio de la OFUNAM en alto Es especial Tiene una energía Y porque hay muchas cosas que uno le va tomando, digamos, cariño O algo especial a la sala de acuerdo a los momentos que tú vives en ella Estoy seguro que si tú le preguntas a un músico de la OFUNAM ¿Qué sientes cuando estás en la sala? ¿Qué sientes cuando estás en la sala? ¿Qué sientes cuando estás en la sala? ¿Qué sientes? Tienen mucho, mucho, porque han vivido mucho aquí Han pasado momentos felices, tal vez tristes también Otros de esperanza Algunos de que llegan rápido al ensayo y me van Voy a llegar tarde O sea, sí Lo mío tiene un buen recuerdo Porque en esta sala gané la competencia Pero además es una energía especial que tú puedes sentir Así no tengas nada aquí Que la sala está vacía Tú te paras aquí y sientes algo Entonces estoy por descubrirlo Me pongo a pensar qué será ¿Por qué es? Te tengo la respuesta para la próxima entrevista Seguramente con canas Más viejito Pero Haciendo música Haciendo música Sea En la sala Nesa Sea en mi país Sea en mi extranjero Simplemente haciendo lo que yo quiero hacer Lo que me hace sentir pleno Lo que me hace disfrutar Y Donde sea que esté Seguramente estaré haciendo música Desde pequeño Y pienso que es la naturalidad de cómo crece un director Es siempre tener a alguien O tal vez A varias personas Que tú digas Wow, yo quiero ser como él Es la naturalidad de la vida Cuando uno nace uno quiere ser como su papá O Cuando una niña nace Quiere ser como su mamá Y Siempre está en nuestra naturalidad Decir bueno, yo quiero llegar ahí Yo quiero hacer eso Y eso es una de las cosas que te motivan En mi vida Afortunadamente he tenido muchas personas Por ejemplo El maestro José Antonio Abreu El fundador del sistema de orquestas Y coros juveniles infantiles de Venezuela Él ha sido una persona que no solamente es un gran músico Sino que además es un gran ser humano Y es una de las personas que me inculcó Que Estamos en esta carrera No solamente para aprender música Sino para aprender de la música Que a través de la música Podamos saber que Aunque tengamos la melodía Y haya un acompañamiento Debemos respetar eso Y escuchar Somos la voz principal Pero hay algo que está con nosotros Y empezar a escuchar Y a sentir esa hermandad Que existe en la orquesta Esa fraternidad Que desde una orquesta Se puede lograr Comienza de manera muy divertida Con la obra de Luna Que es un compositor mexicano Entonces Se pueden sentir muchas Características De Mexicanas en la obra No solamente ritmos Sino además melodías Pero Tiene citas De hecho la obra se llama Collage Tiene citas de muchos Grandes compositores Como Varjak Brahms Tchaikovsky Incluso Estoy por descubrirlo todavía Pero creo que al principio Es una cita de la quinta sinfonía De la gran Quinta sinfonía de Tobe Pa 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 Así comienza Ya pa 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 Entonces Yo creo que ahí Está otra cita también De la quinta de Tobe Entonces Desde ese punto de vista Es una obra Simpática De ver Como los grandes Compositores de la historia Pueden estar Juntos en una obra Y además Con ritmo mexicano Y Muy Muy chévere Decimos nosotros En Venezuela Luego El concierto de Rabel Bueno es un honor para mí Poder compartir con la maestra Guadalupe Parrondo Por su trayectoria Y además Mi primer concierto De piano que dirijo Entonces Que sea con ella La primera vez Nunca se olvida Como comenzamos la entrevista Entonces estoy seguro Que esa Lo va a llevar siempre conmigo Y el concierto de Rabel Es una maravilla El concierto Es un concierto que Se podría pensar Que es naturalmente En la manera de escribir De Rabel Que fue Pero él Él reveló en una carta Que no Que él sufría Componiéndose conciertos De hecho Componía solamente Dos compases por día Y él había hecho Antes el concierto Para la mano izquierda Que Trágico Que pareciera Que fue el que le costó Y es todo lo contrario Pero sí Tiene Tiene bastante De De la influencia Del jazz Del blues De la armonía Del ritmo De El teatro parisino Muchas cosas Muchos colores Está el mundo mágico De Rabel Revelado en su armonía En sus líneas melódicas El virtuosismo Del tercer movimiento Estoy seguro Que va a ser Muy bueno Ese concierto Y luego Cerramos con La gran Magna Obra Maestra De Chostakovich Que es su décima sinfonía Se podría entender Como su novena sinfonía De hecho En la historia Siempre se esperaban Las novenas sinfonías De cada compositor Como la de Beethoven Por ejemplo Y así sucesivamente Entonces Chostakovich En su novena sinfonía Hizo una sinfonía De un poco más De 20 minutos Y una sinfonía Realmente sarcástica Y la gente Bueno Esa es tu novena sinfonía Y luego Con la muerte de Stalin Es la primera obra O la primera sinfonía Libre Que él compuso Donde él pudo hablar Sin esa barrera Que tenía antes Que tenía que componer De una manera Oculta O de una manera sarcástica Para poder decir un poco Esta es una de las obras Donde él fue Libre Y pudo Digamos Sacar todo Y ponerlo en ese papel Es una obra Maravillosa Que cuenta mucho El primer movimiento Es un movimiento Muy largo De 26 minutos Que Identifica Y revela la personalidad De Shostakovich El segundo movimiento Es un retrato musical De Stalin El tercer movimiento Yo siempre lo interpreto Como una pesadilla Donde hay muchísimos elementos Donde él Se ve Él Pero además ve Su tragedia Que él vivió Aparecen militares Aparece luego Un payaso Que lo burla Aparece su amor Él mira Hay muchos elementos Luego El cuarto movimiento Que es El triunfo De Shostakovich Por encima de la dictadura Entonces Por lo tanto Es un movimiento Muy triunfal Es una obra Que tiene mucho que decir Y yo espero Que todos vengan Y compartan con nosotros Para que La disfruten De Shostakovich 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 De Shostakovich